¡Ajuntar! 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 ¿Qué entidad representa? Al Club Social de Paraná. ¿Por qué ha dicho sí 11 por todos en esta edición? Y porque nosotros no... Bueno, yo soy nueva, soy presidenta... Soy la primer mujer presidenta del Club Social y me abro a la gente por ser docente y me encanta ayudar. Bueno, es la primera vez que vamos a participar. Queremos ayudar al prójimo. Siempre ayudamos individualmente, así que ahora lo vamos a hacer por todos. ¿Qué puede decir de 11 por todos? Ya lo he vivido en otros lados. Para mí es una experiencia muy linda y yo creo que el Club Paragao es muy solidario. Así que no me cabe duda de que va a ser una experiencia linda y que todos van a colaborar. Primero y principal es para enseñar a los chicos lo que es la solidaridad de hacer los demás. Y a su vez, compañera de Canal 11, que siempre ha estado presente en todos los eventos que hemos estado haciendo con la Unión Entre Rihanna. Hoy esperemos que sea con éxito. Más que ahora hay un campeonato. Va a servir, va a venir mucha gente y va a servir para que ahí se enteren de que tienen que donar para otras personas. Hace 14 años que decimos sí, porque es una manera de devolverle a nuestra comunidad un trabajo solidario para que podamos aportar un granito de arena para nuestros hospitales, centros de salud o cualquier otra organización que necesite ayuda. Es una inquietud de los socios que querían colaborar y bueno, acá estamos para ayudar. ¿De qué manera van a colaborar? Bueno, poniendo ahí una... poniendo gente para recibir todas las donaciones que pueden llegar. Nos parece que es un trabajo que entusiasma, que uno tiene que poner la institución a disposición de gestas como este tipo y porque en el club donde yo estoy trabajamos mucho el tema de la solidaridad entre los chicos que forman parte del club. Las mamis del básquet decidimos tomar, digamos, el mando y este año estamos nosotros para, digamos, recibir las donaciones. Recordemos entonces en qué sede y en qué horario. Bueno, en realidad vamos a estar en la sede, en la costanera y el horario va a ser de las 9 hasta las 4, 4 y media estaremos recibiendo. Trabajar, como todos los años, que somos una entidad, un club familiar que desde el inicio del 11 por todos prácticamente estuvo trabajando solidariamente para la comunidad. Este año, bueno, será otro año más. Ya en las redes sociales del club vamos a publicitar cómo va a trabajar el club para este evento. Hace unos años que viene participando, colaborando con el 11 y bueno, este año vamos a apostar por más. ¿De qué manera entonces? ¿Qué horarios? Y bueno, eso ahora con la comisión seguramente lo van a resolver y bueno, estaremos informando después para que todo el público de la zona del club se acerque y done. Que todos los socios y tanto el barrio, como es un lugar muy amplio, creo que existe mucha la solidaridad. Recordemos la dirección. Es Alcina 6.59. ¿Y en qué horario van a estar recibiendo la donación? Las donaciones serían el 8, podríamos hacerlos desde las 8 hasta las 4 y media. Bueno, en el gimnasio, la primera semana de diciembre vamos a estar recepcionando donaciones en Avenida de las Américas 26.30, en el horario que estamos trabajando, de 9 a 22. Y el sábado 8, en el Club Neuquén, en Centenera y Cuchilla Grande, en la esquina del club, de 10 de la mañana a 16.